Bueno, está aquí la licenciada Perla Hernández, ella hace un par de semanas, licenciada más o menos, tomó posición como nueva, no, la semana pasada, si no me equivoco, fue el nombramiento. A partir del 12 de febrero. Correcto, nueva directora estatal del sistema DIF, del Desarrollo Integral de la Familia, como también se le conoce, en Guanajuato. Y bueno, pues la invitamos, qué bueno que pudo venir hasta León, sé que está ocupada, me imagino que cuando uno recién toma un cargo, pues muchas ocupaciones se vienen encima. Pero qué bueno que pudo acompañarnos, muchas gracias. Muchas gracias de ti por recibirnos. El tema con el que la invitamos, entre otros muchos, pero el más relevante, el más prioritario, es qué está pasando en este albergue infantil de Irapuato. Publicamos una información, no tendríamos información, digamos, de todas las partes, pero solamente este tema de que unas ex voluntarias han dicho, han asegurado, que ellas saben de maltratos a niños en ese albergue. Le confieso que no sabemos ni siquiera de dónde provienen los niños de este albergue, si son de sistemas DIP municipales, si son estatales. Por eso la importancia de saber qué estaba pasando ahí. También sabemos que al día de hoy no está funcionando, que no tienen niños en este momento. Pero yo creo que lo mejor es recurrir a quienes están a cargo de la supervisión y de las políticas públicas en relación a esto, ¿no? El resguardo de la niñez. Así que esa es la intención de platicar. Claro que sí. En relación a este albergue infantil de Irapuato, te comento que nosotros, en colaboración con el Ministerio Público, el pasado día 14 de febrero, acudimos a esta solicitud de colaboración de la representación social que nos pedía hacernos presentes en dicho lugar a efecto de brindar servicios jurídicos y como de representación, así como contención psicológica a niños que se encontraban en este lugar con motivo de actos de investigación que el Ministerio Público realizaría. A ver, aquí quiero hacer una... La primera instancia pública que se presenta es la Procuraduría de Justicia. Sí. Como te comentaba, nosotros acudimos a esta colaboración que en ejercicio de sus funciones ordinarias la Procuraduría no realizó. ¿Normalmente ustedes no realizan supervisión o no tienen alguna forma de saber qué está pasando en los albergues? Me imagino que son muchos en el Estado, pero algo... Efectivamente. Mira, hay que... En este caso particular, esta fue la forma en que nosotros intervenimos. Nosotros trabajamos con otros albergues, inclusive al momento ya hemos tenido esta intervención en 19 de ellos de los 41 que nosotros tenemos identificado. ¿Este estaba entre los identificados, el de Irapuato? No, este no se encontraba entre los identificados. Ah, interesante. Continuaré comentándote. En relación a lo de la albergue infantil de Irapuato, nosotros atendimos esa solicitud de colaboración del Ministerio Público y atendiendo a lo que el Ministerio Público pudo identificar en esos actos de investigación que realizó, se determinó el resguardo de los 12 niños que se encontraban en ese lugar. ¿Ustedes los recogen? Esto es lo que te explico en este caso. Al encontrarse realizando estos actos de investigación y al divertirse esta necesidad por parte del Ministerio Público, se nos pide a nosotros que nos hagamos cargo del resguardo. Sin embargo, también en el caso particular de estos niños, cuatro de ellos se identifica que ya se encontraban bajo una representación legal del SEMAIF del municipio de Guanajuato. Al acreditarse... El sistema municipal... El SEMAIF es el Centro Multidisciplinario de Atención Integral a la Violencia que depende del sistema municipal DIV. En este caso particular, esos cuatro niños tenían esta representación legal en virtud de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia del Estado de Guanajuato por parte de este SEMAIF. Al acreditarse fiacientemente esta situación, es que se entregan a esta unidad administrativa del municipio cuatro niños. Por lo que al momento nosotros tenemos ocho niños bajo nuestro resguardo, bajo resguardo de DIF estatal. O sea, el DIF de Guanajuato sí trabajaba con el albergue infantil de Irapuato. Lo que yo te puedo afirmar es que esos niños se encontraban bajo representación del sistema municipal DIV a través del SEMAIF. Me surge una duda, licenciada Perla Hernández. Me imagino que hay comunicación entre los DIF municipales y el DIF estatal. ¿Por qué ustedes no tenían identificado este albergue si un DIF, en este caso, el de Guanajuato, sí trabajaba con él? Si había alguna relación de tipo institucional. Esto no hay manera, pues, de tener un control de la información. Sí. En materia de asistencia social tenemos que entender que muchas veces hay algunas prácticas que se vienen heredando, digamos, de hecho. Y es precisamente el paradigma que nosotros tenemos a raíz de la implementación de la nueva ley de regularizar este tipo de prácticas. En el caso particular, nosotros, como te comentaba, hemos estado avanzando bastante en la supervisión de los centros de asistencia social. Al punto actual tenemos 19. Pero, sin embargo, como te advertía, de los que inclusive tenemos identificados todavía tenemos un faltante. Quiero decirte que hemos hecho un esfuerzo muy grande para ponernos al día. Sin embargo, la implementación de la ley y las exigencias de esta, con toda franqueza, nos han implicado un reto. Un reto en recursos humanos. Están rebasados. No es que estemos rebasados. Es que estamos poniéndonos al día de este enorme reto que estamos enfrentando. Y sobre todo también, sobre todo que es una materia que, como te digo, cambió completamente el paradigma. La exigencia legal es muy alta. Es una ley que nos implica retos muy garantistas. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para estar a la altura de esta ley. Y tenemos avances muy importantes, como te digo, con el material de las supervisiones a estos centros de asistencia social. ¿Los centros privados también están poniéndose las pilas para ponerse a tono con la nueva ley? Sí. ¿O es hasta que ustedes llegan? ¿O sientes tú que hay una reacción de la sociedad civil? Ya te hablo de tú, porque tú me hablas de tú y me gusta a mí hablar de toda la gente. Te lo agradezco. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Mira, yo sí hay una respuesta positiva. Inclusive, están estas organizaciones que se han respondido a nuestra convocatoria. Y que, como te comentaba, tenemos el avance de estas 19. Y yo creo que es un cambio de mentalidad. No solo tienen que cambiar la estructura orgánica de las autoridades que nos encontramos con esta responsabilidad, sino también tiene que haber este cambio de entendimiento social de la delicadeza del tema de los niños y niñas adolescentes. Pero yo considero que ha sido positiva la respuesta de las organizaciones. ¿Los DIT municipales están con el mismo reto? Los DIT municipales, hay que entender que en materia de asistencia social en general y en materia de niños, niñas y adolescentes, es un sistema que tiene que articularse para que funcione adecuadamente. Este sistema, parte de él, por supuesto, tenemos responsabilidades de carácter estatal, pero también hay responsabilidades de carácter nacional, así como municipal. Entonces, todos tenemos que estar en la misma medida comprometidos e involucrados para que podamos estar a la altura del reto que tenemos con la implementación de la ley. Bueno, preguntarte también, terminando un poco con esto de albergue infantil de Irapuato, ¿puede ser que haya otras instituciones que ustedes no hayan detectado? O sea, ¿cómo se establece? ¿Cómo se podría regular que no surjan instituciones de este tipo sin que la autoridad lo sepa? Tenemos un gran avance con la implementación del sistema de información de niñas, niños y adolescentes que precisamente nos va a dar pie a identificar todo este tipo de situaciones, este tipo de internamientos en centros de asistencia social para que puedan ser detectados de forma oportuna y tener una intervención primigenia. Comentarte que el año pasado ya comenzó a implementarse este sistema de información y este año arrancará en su siguiente etapa. Esta es una herramienta muy importante que tenemos que destacar porque va a ser la herramienta esencial en materia de información en temas de niños, niñas y adolescentes. Y Guanajuato es un estado que tiene un avance muy importante en esta materia. ¿Colaboración de la ciudadanía? Si alguien sabe de niños que están, no sé, recluidos, con alguien de buena voluntad porque a lo mejor no tiene las herramientas, ¿a dónde se pueden comunicar con usted? Los invitamos directamente que se comuniquen a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que depende del DIF estatal, a los teléfonos de contacto del sistema DIF, las páginas web del sistema y también es importante que se señale que los sistemas municipales también pueden recibir este tipo de información para efecto de que nosotros podamos ir a revisar la operación de los centros. Es muy importante también señalar que para efecto de precisar la información de la forma más clara que el sistema DIF no tiene facultades de clausura para este tipo de centros, sino de regulación de su operación de forma coordinada con Protección Civil y Salud, en este caso, podemos realizar estas visitas para entonces sí determinar, atendiendo lo que se pueda observar en estos centros, cuál es la medida a tomar. No, y creo que lo ideal no es clausurarlos, ¿no? Incluso, qué bueno que hay este tipo de iniciativas de la sociedad civil, sino que funcionen debidamente. Ahora te quiero preguntar, ¿qué ha pasado con Ciudad de los Niños? ¿Recibes este asunto? Bueno, pues con una intervención, el DIF está operando, de hecho, el albergue en Salamanca y entiendo que en los demás lugares donde hay extensiones, Morro, León e Irapuato. ¿Cómo van a ir las cosas? ¿Regresará a hacer una institución privada? ¿Ustedes cómo van a operar esto? ¿Cómo se piensa salir al final del día de este proceso de intervención? Mira, de Ciudad de los Niños nosotros en su momento recibimos 72 niños en el interior de este inmueble ubicado en la ciudad de Salamanca. Al momento actual se cuenta con 45. 21 fueron, por sus características, reubicados a otros centros de asistencia social que pudieran atenderlos de forma específica. Y 6 han sido reintegrados a sus entornos familiares. Es un avance importante. ¿Se podía hacer esto sin riesgo para los niños? Sí, efectivamente, si se atendió a esta reintegración, deviene de que hay una determinación como tal, después de un análisis exhaustivo de sus derechos y del diagnóstico de derechos y del plan de restitución, que esta era la medida a tomar. Es decir, estos 6 niños ya han sido reintegrados después de haber realizado un análisis por parte de los equipos multidisciplinarios. Ahora todavía tenemos el reto de 45 más, de los cuales ha habido avances en la identificación de sus redes familiares. Sin embargo, por la delicadeza de la situación, por la importancia que se le tiene que dar al estudio de estas redes familiares, aún se encuentra en integración los planes de restitución que determinen, pues, qué se tendrá que tomar respecto a estos niños. Es muy importante señalar que la mayoría de los niños que se encuentran en la Ciudad de los Niños son provenientes de otros estados. En tal medida se ha aumentado la complejidad de ubicar esas redes familiares y evaluarlas. También de ello ha sido el resultado también de este lapso que nos hemos tomado para poder tomar la decisión que, fundada y motivadamente, atienda al interés superior del niño. ¿Están en contacto con el padre Pedro Gutiérrez Farías de Perla o esto definitivamente, él está separado de cualquier relación con Ciudad de los Niños? Yo no tengo conocimiento de ningún tipo de contacto con la persona que usted comenta. Bueno, a ver, y me regreso un poco porque se me pasó una pregunta en el tema de albergue infantil. Diré, Pato, una versión dice que habían sido reintegrados a las familias, pero derivo de lo que me dice es que no, que están en resguardo del DIF estatal o los cuatro que están en resguardo del DIF municipal. Como te comentaba, nosotros, el DIF estatal tiene ocho niños bajo su resguardo y hay cuatro que fueron reintegrados al sistema municipal DIF de la Ciudad de Bono. Ninguno a sus familias. Es importante porque habíamos dicho en la primera nota por versiones que nos dieron que habían sido reintegrados a las familias. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que tenemos esta claridad en los temas. ¿Hay cambios en la Procuraduría de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en Guanajuato? Sí. En la actualidad está encargado del despacho el licenciado Jorge Alberto Santos López. Él tiene una encomienda de carácter temporal. Posteriormente se hará el anuncio. ¿No urge tener una titularidad ya definitiva? Por supuesto que sí, pero la experiencia del licenciado Santos nos garantiza que él ha estado al pendiente de todo momento del tema de la Ciudad de los Niños, así como de otros temas, ya que él mismo fungió como su procurador dentro de la institución. ¿Podría quedar él mismo? La continuidad. En su momento se verifica el perfil idónea. ¿Es decisión tuya exclusivamente nombrar ahí un procurador? Es una atribución legal que yo tengo, sin embargo, se tomará la mejor decisión atendiendo a su perfil y a la necesidad que tenemos de atender de forma plena todos estos retos que se nos han presentado. ¿No la consultas con tu consejo ni con el gobernador del estado o también se socializa de alguna manera? Se somete, el DIFA estatal está sometido a la junta de gobierno, es su órgano de gobierno. Se someterá en su momento, sin embargo, la atribución del nombramiento corresponde al director. Se somete para su validación. Bueno, muchas gracias. De mi parte serían las preguntas. No sé si tú tengas algo que nos quieras comentar adicional. No, muchas gracias. Agradecer este espacio precisamente para lo que tú comentabas, tener un canal de comunicación abierto y despejar estas versiones que en su momento se han estado manifestando. Que conste que los buscamos desde un principio, porque si queríamos tener información completa, digo, entiendo que fue complejo, pero qué bueno que ya se hizo. Algo que hay que entender el tema de niños, niñas y adolescentes es que hay que mantener reserva en las informaciones cuando así lo amerite, sobre todo cuando implican la convención de conductas posiblemente delictivas. Entonces, sí hay que ser muy delicados con la información que en su momento se puede compartir. Porque bueno, el otro caso es algo que ya también dimos a conocer. Hay una investigación, hay una carpeta de investigación de la Procuraduría de Justicia sobre posibles delitos cometidos que implicaría pues algunos malos tratos a estos niños, que no es ya la tarea de ustedes. No, ciertamente no. Esta información sí tendría escapa de lo que yo pudiera comentarte. Te comento la intervención. Una invitación aquí a la Procuraduría de Justicia, también pues a tener un diálogo como este, ojalá se pueda dar. Licenciada Perla Hernández, directora del DIF Estatal, pues nada más agradecerte tu disposición a venir hasta acá e informarnos de estos temas. Muchas gracias por recibirme y continuaremos estando a la orden, sobre todo para tener un canal de comunicación franco. Muy bien, buenas tardes y gracias. Gracias. Vamos a otro tema, algo relacionado con el nuevo reglamento de desarrollo urbano en León, Guanajuato.